¿Quién quiere aplicarnos la ley? Antiterroristas nos detienen una noche, nos torturan todo el día, nos enseñan la cara oculta que se esconde en comisaría. Otro joven secuestrado para enfrentarse al Estado, por ello pedimos su libertad. Los currelas toman las calles, se levantan barricadas, alguien dispara, bolas de coma, nos golpean democráticas porras, por defender nuestra dignidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!